Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos y amigas, los niños volvieron a sonreír, los niños, las niñas, los hombres, los abuelos, todo el mundo, todo el mundo volvió a tener esa gran sonrisa en su cara, teniendo en cuenta que Stephen Curry regresaba a las pistas, Stephen Curry volvía a jugar. Bueno, antes del partido Stephen Curry ya nos regaló un poco de su show, un poco de su magia y talento, notando un triple ahí, yo que sé desde dónde estaba, desde la primera gradería, desde ese túnel, bueno, ya lo estáis viendo en la pantalla, y el mejor base del mundo, al menos para mí actualmente, no sé para vosotros quién será, si Damian Lillard, si Luka Doncic, si lo cuentas como base, John Wall dirá alguno, quién es tu base, no, base favorito, no, quién es el mejor base del mundo actualmente, pues Stephen Curry, el dos veces MVP de la NBA, terminó con 10 puntos en un partido de alta intensidad, con emoción, hasta el final, y para añadir todavía más alegría, más emoción y más buenas sensaciones, también tuvimos el debut de pretemporada de Facundo Campazzo, o Campazo, no sé cómo se pronuncia cada día, digo lo mismo, pero es que no lo sé, cada uno me dice una pronunciación diferente, terminó con 8 puntos en 24 minutos, a nivel de estadísticas no fue su mejor encuentro, pero hoy es su primer partido, partido de pretemporada, ya sabéis que en pretemporada no podemos sacar grandísimas conclusiones, por la gente está contenta, los fans de Denver, personas, jugadores de los Denver Nuggets, miembros de la dirección de Denver Nuggets, dentro de la organización, se respira alegría, ambición, confianza, en un jugador que dentro de poco se irá ganando todavía más y más minutos, en este encuentro 24 minutos, pero va a tardar poco en ganarse minutos, y tal vez algún día lo podríamos ver como titular, carácter, talento y show, para este crack argentino, y para show, para talento, Nicola Jokic, madre mía, en pocos minutos, en 23 minutos, ya 26 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, haciendo pases ahí de campo a campo con total facilidad, y luego amigos, se han despejado tal vez las dudas sobre qué quinteto sacará los Denver Nuggets durante esta temporada regular, en este primer encuentro, en esta primera aparición, salieron con Jamal Murray, Gary Harris, Michael Porter Jr., Paul Millsap y Nicola Jokic, un quinteto que ya hice en el vídeo de mis quintetos, los quintetos, mi predicción de quintetos de cara a esta próxima temporada, si no habéis visto el vídeo, miradlo tanto del este como del oeste, para más show, amigos, el show que nos regaló la Melobol, la tercera elección de este último draft, un show que lo vimos en diferentes ocasiones, en esa derrota que consiguieron contra los Toronto Raptors, pases por aquí, pases por allá, pero al final la Melobol no pudo notar ni un solo punto, cero puntos para él, eso sí, 10 entrebotes y 4 asistencias en únicamente 16 minutos de juego, bueno, la Melobol, que ha sembrado unas cuantas dudas, sigue habiendo ese debate de si es un jugador con mucho hype, si es un jugador sin talento, si es un jugador que va a ser una estrella, si es un jugador que va a ser un completo fracaso, pues atención, porque Jamal Crawford, un hombre veterano, un hombre que sabe muchísimo de baloncesto, se mojó en este debate y lo dejó completamente claro, Jamal Crawford dijo lo siguiente, la Melobol será una estrella, y quien no será una estrella, pero sí que lo puede ser en la categoría de mates, es Bridges, mirad qué matazo, qué regalo, poesía con potencia visual que nos dejó sobre el parque, y atención, porque también vimos ese debut de pretemporada de Gordon Hayworth con 11 puntos, Hornets en playoff, sí o no, yo no lo descarto, bueno pues, la Melobol no lo va a tener nada fácil para ganar ese rookie del año, teniendo en cuenta que ya hay rookies, ya hay jugadores novatos de primer año, que ya están dejando buenas sensaciones y clavando la bandera con dureza, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Isaac O'Coro, ese jugador jovencito de Cleveland Cavaliers, que destaca por su defensa, pues hoy 18 puntos y 16 de ellos en ese último cuarto, y en esos últimos segundos ha sido clave para conquistar esa victoria, gran defensa final para frenar al rival, y luego ese game winner es sacan hasta esa bandejita, los jugadores de Cleveland estaban muy contentos, a gran alegría, han empezado con buen pie y la celebración pues fue bastante bonita, bueno, Cleveland Cavaliers remontó ese partido contra Pacers, acabaron ganando y el máximo atador del partido fue un hombre, un jugador que dicen que se parece a mí, ¿no? No lo sé, cuando no tengo el pelo mojado dicen que soy igual, serios, más no sé, dejadme por aquí conclusiones, bueno, un aire, ¿no? Un aire, vamos a decir, pero bueno, no sé qué decirte. Y bueno, va, hablando de rookies, ya que hemos hablado de Isaac O'Coro, hemos hablado de la melobol, atención, con dos rookies de Oklahoma City Thunder que no tienen tanto nombre, pero también se empieza a respirar ilusión. Unos Oklahoma City Thunder que hay muchos fans de Oklahoma, y no fans de Oklahoma, fans en general de la NBA, que no saben ni qué jugadores actualmente hay en la plantilla, ¿no? Todavía siguen asimilando esos cambios y pixel draft y más cambios, y jugadores cortados, ¿no? Oklahoma ha hecho absolutamente de todo. Primer nombre, primer rookie a destacar, a ver si lo pronuncio bien, tiene el nombre del interior, Alexey Pokushevsky. Alexey Pokushevsky, creo que me ha acercado bastante, ¿no? 14 puntos y 8 rebotes para él, y luego un jugador que fue elegido en la segunda ronda en el pick, número 34, que algunos ya empiezan a decir que va a ser el robo del draft. Tío Maledon, 20 puntos y 5 rebotes para el jugador exterior, para el base de Oklahoma City Thunder. Volvemos con la actualidad, ya seguiremos con los partidos de pretemporada, pero tenemos que hablar de un nuevo episodio del caso de James Harden. Amigos, siguen saliendo nuevas actualizaciones, nuevas informaciones de ese gran posible traspaso, que lo podría hacer cambiar absolutamente todo, y que como vaya a la conferencia este y no aterrice a Brooklyn Nets, es decir, que vaya a Filadelfia, a Miami, a Milwaukee Bucks, todo todavía sería mejor, la temporada sería completamente más competitiva, y el este sería una gran incógnita, porque no tendríamos a un claro favorito. Pues ojo, porque en estas últimas horas hay un equipo que va ganando fuerza. Ayer comentábamos que los Filadelfia 76ers, según Mark Stein, era el equipo favorito para hacerse con James Harden, pero poco a poco la cosa podría ir cambiando. ¿Por qué? Porque el destino de Miami Heat va ganando cada vez más y más contundencias. Zach Lowe informó de lo siguiente. Tyler Hewitt es mejor que cualquier cosa que los Nets se puedan ofrecer, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a Karis LeBert. No tenemos aquí en cuenta ni Kevin Durant ni a Kairi Irving, eso es obvio, pero que si Nets ofrecen un pack con Karis LeBert y Miami Heat, un pack con Tyler Hewitt, la oferta ganadora sería la del equipo de Florida. Pero luego dice que si Sixers se meten ahí con Ben Simmons, ya Tyler Hewitt no tendría tanto valor, y la oferta ganadora sería la de Filadelfia. De momento, los Sixers no quieren dejar escapar a Ben Simmons, pero como recordáis, en el vídeo de ayer, esa información de Mark Stein decía que, bueno, tal vez al final sí que podrían llegar Filadelfia y los Houston Rockets a un tipo de acuerdo. Y luego los rumores también apuntan a que Miami Heat le quitaría, o ya le estaría quitando, o ya le habría quitado esa etiqueta de intocable que tiene, o más bien dicho, que tenía Tyler Hewitt. Amigos y amigas, parece ser que ahora la lucha entre James Garden está entre Miami y Filadelfia, y en estas últimas horas la cosa se va acercando, se va decantando un pelín más, un pelín de poco, hacia el equipo de Jimmy Baller. Baller y Harden en un mismo equipo. Piénsalo por un momento. Malas noticias para los Boston Celtics, Tristan Thompson, la reciente incorporación para reforzar posiciones interiores, todavía no ha podido entrenar con el equipo por culpa de una lesión en los isquios, y es poco probable que esté listo para el partido inaugural, para ya el primer día de la temporada regular. Volvemos con los partidos, amigos. Volvió el rookie del año, Jammer Run, 20 puntos, 11 asistencias, y 4 rebotes en la victoria contra Mines. Otra Timberwolves, un partido en el que tuvimos al actual rookie del año, y tal vez al que puede ser el próximo rookie del año, Anthony Edwards, que al igual que la Melo Ball, también ha sembrado unas cuantas dudas, pero amigos, es un partido, únicamente un partido de pretemporada, 5 puntos en 26 minutos, pero nos dejó algún detalle, como algún rebote con poder, que dices, madre mía, qué bestia, qué portento físico es este jugador. Bueno, y también podríamos haber despejado las dudas sobre qué quinteto podríamos ver durante este año por la parte de Minnesota Timberwolves. Enrique Rubio salió desde el banquillo, y el quinteto titular fue, de la siguiente manera, D'Angelo Russell, Malik Beasley, Okoge, Jake Layman, y Carl Anthony Towns. Yo insisto, por favor, quiero ver a Ricky y a D'Angelo compartiendo titularidad. Amigos, volvió el MVP también. Antes, en el partido que acabamos de comentar, hemos dicho que teníamos un duelo entre el actual rookie del año y el que podría ser el próximo rookie del año, pues en este encuentro, en esta ocasión, hemos tenido el actual MVP contra el que puede ser el próximo MVP de la NBA, Giannis, contra Luka Doncs, y Giannis Antetokounmpo, le da igual que sea un partido de pretemporada. Él quiere competir, ¿no? Ya lo dijo, me da igual si es un partido de pretemporada, de temporada, de playoff, quiero competir, no quiero salir ahí, jugar dos minutos y luego sentarme. No, no quiero luchar, quiero mejorar, quiero aprovechar cada segundo. 25 puntos y 10 rebotes para el dios griego. Pero bueno, a pesar de esta actuación, Milwaukee Bucks acabó perdiendo contra los Dallas Mavericks, Luka Doncic. Vimos a un Doncic un poco más gordito, ¿no? Estaba ahí un poco más relleno. No sé si fue sensación mía, pero no sé, he estado investigando y hay gente que opina lo mismo, como más hinchadete, ¿no? Como que ha estado comiendo bastante bien, pero bueno, igualmente, esté más gordito, más delgadito, más fuerte, menos fuerte, sigue anotando, sigue haciendo lo que él quiere ahí a su velocidad, ¿eh? Tampoco estamos hablando de un jugador súper mega explosivo, pero yo voy a seguir con mi apuesta, Luka Doncic, MVP de este año. Y bueno, ya que estamos hablando de los Milwaukee Bucks, sé que soy pesado, pero tic-tac, tic-tac, amigos, siguen pasando las horas, siguen pasando los días, la renovación de Giannis ante Tucumbo no llega. Me están informando por aquí que dice que... A ver, ¿qué me dicen? Si me están diciendo que ese bolígrafo que Chris Middleton y Pat Conantón le regalaron a Giannis se ha perdido, se ha perdido y por eso tal vez no estaría firmando todo eso, no, pero ahora en serio me está preocupando y en la situación si fuera fan de Milwaukee estaría bastante preocupado. Oye, tal vez la acaba firmando y ya está y se acaba el culebrón pero está tardando demasiado, está tardando demasiado y tal vez Giannis ve como Chris Middleton tiene un mate completamente solo, ahí completamente libre y acaba siendo taponado por el mismo aro y dice, madre mía, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí y ya empezamos perdiendo ese partido de pretemporada y terminaremos con una historia del draft del 2015, Oklahoma, en ese draft tenía la elección número 14 y ellos querían, bueno ellos, Kevin Durant, Kevin Durant quería a David Booker, lo querían, estaba acercándose, pero qué pasó que en la elección número 13, una antes a la suya, los Phoenix Suns se hicieron con David Booker y al final Oklahoma con el pick 14 consiguieron a Cameron Payne, irónicamente ahora años después en el 2020, tanto Payne como Booker están en los Phoenix Suns, hablando de Phoenix Suns, David Booker volvió y volvió a ese gran nivel que dejó ya en la burbuja de Orlando, terminó con 16 puntos en la derrota contra los Utah Jazz, máximo lutador del partido, ¿del partido? diría que sí, o al menos de Utah, Jordan Clarkson, saliendo desde el banquillo, este año candidato muy serio a ser el mejor sexto hombre de la competición, Utah lo renovó, sabe de su valor, conocen su valor y saben que tener un microondas como él les va a venir completamente genial. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, tal que el vídeo que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos y también un saludo para Alejandro Áviles de Chile, saludos para la gente de Chile, también para la gente de México, para Ignacio, para Rafa, para Gerard y luego para Adrián, un abrazo y nos vemos muy pronto.